Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia que tiene que ver con la Fórmula 1 y se trata esta vez del nuevo director técnico de Ferrari, Mauricio Arrivabene Bueno, como ustedes sabrán, Mauricio Arrivabene es el nuevo director técnico del equipo Ferrari, tal cual le anuncié y está en sustitución de Marco Matti, quien recordemos estuvo 15 años junto con la marca italiana de Maranello y bueno, además todos sabemos que Sebastian Vettel es el que va a estar pilotando para el equipo Ferrari el próximo año lo hará junto con el finlandés Kimi Raikkonen y bueno, Marco Matti ha estado ya, tal cual les dije, 5 años con la marca Ferrari y el nuevo sustituto en el cargo de jefe es Arrivabene y bueno, espero que con este nuevo director técnico la Ferrari pueda mejorar espero que Ferrari al fin mejore el próximo año así que le deseo para mi gran escudería predilecta, mi gran escudería favorita le deseo mucha suerte el próximo año y que no sea un fracaso como los años anteriores en la Fórmula 1 así que para Ferrari, mucha suerte el próximo año y bueno, eso ha sido todo, no tengo nada más que decir espero que les haya gustado, soy TFCOYOTF1 nos vemos, que estén todos bien, Camifuera, chao